Lo que estamos viendo hoy es esta nueva derecha nostálgica del pasado autoritario, muchas veces con relaciones filo-militares. Nos encontramos en Montevideo, en la querida Udelar, en la Facultad de Ciencias Económicas, donde estamos grabando en el marco de este seminario internacional en el cual se está pensando, repensando, interpretando lo que sucede con las nuevas derechas y lo pongo en términos de pregunta porque posiblemente en la próxima entrevista vamos a tratar de profundizar sobre eso. Bueno, tenemos el placer de recibir a Juan Pablo Luna, el doctor en Ciencia Política en la Universidad Carolina del Norte y profesor en la Universidad Católica de Chile. Juan Pablo, bienvenido a Claxoteo, gracias por estar. Gracias. Bueno, Juan Pablo, primero tratar de mapear un poco qué sucede con las derechas. En algún momento estas nuevas derechas se plantean en los términos mediáticos, como si fuese algo muy homogéneo y la verdad que vemos mucha distancia entre algunas de las derechas que hay en América del Sur con las de América del Norte, con las de Europa, con caracterizaciones e inclusive cuestiones discursivas un poco diferentes. Las de acá parecieron estar más abiertas a las lógicas neoliberales en el sentido más de recibir de afuera lo que sea necesario. Las del norte parecen un poco más conservadoras en términos económicos. Digo, ¿cuánto de esa mirada homogénea termina complicando más entender lo que está sucediendo al día de hoy? Sí, yo creo que tenemos que, no solo en términos de homogeneizar un poco la mirada y pensar que esto es meramente un proceso global, creo que ayuda tratar de ver ahí matices y entonaciones más bien de cada caso. Y por otro lado me parece que también tenemos que poner un poquito el freno en términos de considerar estos nuevos fenómenos como nuevos partidos de izquierda. En mi impresión lo que tenemos acá más bien son movimientos electorales que tienen algunas características similares. Básicamente un liderazgo que logra hacer un framing que le hace sentido a mucha gente muy distinta. Un movimiento que junta cosas muy distintas en cada país, digamos, y muchas veces grupos pequeños pero intensos, digamos, que movilizan distintas, yo diría, anti-identidades o emocionalidades, muchas veces que son de reacción a lo que han sido las últimas décadas en la región. Y luego hay un sustrato, me parece, de descontento con el sistema, descontento, digamos, con lo que está haciendo, digamos, lo que se empieza a mencionar como una nueva década perdida en América Latina, en el que sectores probablemente no demasiado intensos, no demasiado radicales, finalmente deciden votar por un candidato de este tipo. O sea, vos decís que hay sectores que inclusive pueden haber votado lógicas progresistas, por llamarla de alguna manera, en otro momento, y ahora hicieron el cambio. Por supuesto, en el caso de Chile es bien evidente, por ejemplo, que quienes votaron actores más bien antisistema, que se pensaban, digamos, o que venían, digamos, con una detonación de izquierda como la lista del pueblo en el proceso constituyente anterior, pasan a votar al Partido Republicano en la ronda más reciente. Entonces yo creo que ahí hay, digamos, en ese sentido, un poco las categorías ideológicas, digamos, y la forma como quienes estamos muy interesados en política, muchas veces mapeamos y leemos el panorama, nos juega la trampa de no entender que ahí hay un sustrato de descontento que a veces lo moviliza a la izquierda, a veces lo moviliza a la derecha, pero lo que tiene, digamos, como mínimo común denominador es un descontento con el sistema, con los rendimientos, con lo que viene siendo, digamos, la capacidad del Estado en términos de solucionarle la vida a la gente o no complicarle más la vida a la gente. Vuelvo un poco a lo del inicio de la pregunta relacionada con nuevas derechas ideológicas de pregunta. ¿Qué nivel de conexiones tienen con las lógicas conservadoras anteriores? Pienso muy rápidamente en algunos factores que pueden influenciar o no en ese análisis que nos podés compartir. Digo, países en donde los sectores conservadores más tradicionales parecen medio mirar como de reojo, como, ¿qué es esto de mi ley? Digo, ¿cuánto me representa realmente? ¿Cuánto me va a convenir o no? Y en otros parece muy enraizado. Estados Unidos, con la lógica de un Trump que casi copa al Partido Republicano y sectores que ni siquiera se sienten muy conformes desde los sectores conservadores. ¿Cuánto de lógica histórica el conservadurismo tiene estas nuevas derechas? O sea, yo creo que en el caso latinoamericano en particular lo que hay es una centro-derecha o una derecha, digamos, de los 90 y los 2000, más bien globalizante, de apertura económica, de, en los casos donde proveníamos de dictaduras militares, de, digamos, limpieza de nombre, ¿no? Y de sacar credenciales democráticas, etc. Y lo que estamos viendo hoy es esta nueva derecha nostálgica del pasado autoritario, muchas veces con relaciones filo-militares o con una relación mucho más ambigua con el pasado autoritario y a veces abiertamente, digamos, permeada por esas lógicas. Y eso le pone a la derecha más tradicional, o sea, en el caso de Argentina es una derecha nueva, pero es el primer partido de derecha que logra, digamos, estructurarse electoralmente como el PRO, el dilema de qué hacer, ¿no? ¿Qué es el dilema que han tenido las derechas europeas y el dilema más bien general? Y lo que hemos aprendido de esos casos, por lo menos, es que esta nueva derecha se la lleva puesta a la derecha, como CAST muchas veces en Chile denomina, la centro-derecha chilena, la derechita cobarde, ¿no? La derecha que no se anima a romper con lo políticamente correcto, que no reivindica lo que hay que reivindicar del pasado autoritario, que tranza eventualmente con la centro-izquierda, digamos, y que negocia. Y en ese sentido hay, por un lado, una amenaza fuerte, digamos, que plantean estos nuevos partidos a los partidos más tradicionales, pero lo que estamos viendo en todos lados es que el poder de los votos y el poder, digamos, de las lógicas electorales termina más bien haciendo que las derechas tradicionales terminen usualmente siendo consumidas por estas nuevas derechas. Me parece que es un poco lo mismo que pasa con Trump, dadas las diferencias del caso estadounidense, donde tenés un sistema de partidos bipartidista, donde tenés que entrar por dentro uno de los partidos establecidos, pero básicamente se queda con el partido. En ese sentido, hablábamos con Magdalena Broquetas en relación a cuáles son las temáticas que distanciaron la centro-derecha de las derechas. Ella planteaba como dos grandes ejes, uno relacionado con todas las cuestiones de los derechos humanos, de revisar las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras latinoamericanas, que parecía más como un recurso corporativo de algunos sectores, digo, cabildo abierto en Uruguay, y el segundo más en el marco de nuevos derechos, luchas feministas. ¿Considerás que son esas temáticas las que terminan generando una división de aguas entre centro-derecha y derecha? Sí, yo creo que va bastante por ahí. A mí me queda menos clara la relación, por ejemplo, con empresariado, por ejemplo, o con temas más, digamos, como de modelo económico, ¿no? Y ahí también hay que ver, digamos, qué tipo de inserción internacional buscan, ¿no? O sea, la centro-derecha, o la derecha, digamos, tradicional en América Latina, en estos años estaba pensando básicamente en Alianza del Pacífico, esencialmente Estados Unidos, ¿no? Estas nuevas derechas, por ejemplo, yo creo que tienen una entonación más hacia Rusia, hacia China, eventualmente, pero más bien Rusia, obviamente. Es otro, digamos, eje internacional, me parece. Eso le plantea también desafíos en términos de la relación con las empresas, cuánta apertura económica. Vos planteabas el caso del nativismo europeo y ahí es fuertemente, digamos, esto viene derivado de la reacción a la inmigración, sobre la cual montan parte de su atractivo electoral. Hay que ver cómo eso termina aterrizando en América Latina. A mí no me queda del todo claro. Viendo el caso de Milley, por ejemplo, me parece que tiene una relación bastante tensa hoy con medios que eventualmente le dieron mucha tribuna en el pasado y sectores empresariales que también le abrieron espacio y que hoy se sienten en parte amenazados, digamos, por esta irrupción. Y yo creo que lo otro que es importante, digamos, y que me parece relevante poner sobre la mesa es son fenómenos electorales y son movimientos electorales muy potentes. No sabemos cuánta gobernabilidad tienen y cómo gobiernan. Tenemos algunos ejemplos, Bolsonaro, el caso de Bukele, digamos, es un caso bien interesante en la región en el sentido de que está generando emulación en varios otros lugares. Pero no tenemos del todo claro todavía qué otros matices o qué otras diferencias puede haber. Ahí te iba a consultar en relación a eso, Juan Pablo, porque hay un tema relacionado con la gobernabilidad. Si te parece que se acortan los plazos de gobernabilidad sobre estas propuestas tan despampanantes que pueden poner en juego algunos de estos candidatos. Pienso en Trump, en la lógica del muro, pero Bolsonaro también vino con lógicas muy mesiánicas, Milley con la lógica de la dolarización. En cierta medida, ¿no les acorta los tiempos de gobernabilidad si ese electorado dice pero en tres meses yo quiero dolarización? ¿Qué pasa si no está? Yo creo que es un signo de los tiempos y le pasa también a la izquierda. Tenemos cada vez tiempos más comprimidos y son las dos cosas. A los políticos se les bifurca el espacio a representar. Cada vez tenés, en lugar de grandes grupos y grandes intereses relativamente agregados, lo que tenés son pequeños grupos que quieren cosas para todos lados y que te piden cosas de distinto tipo. Y al mismo tiempo, un inmediatismo en términos de los resultados que viene también en términos de... o que se explica en parte por varias décadas de frustración de expectativas y demás que hace que... por el cambio tecnológico, obviamente. Que hace que se te comprima el tiempo de gobernar y tenés que hacer más cosas en menos tiempo. Eso hace que la política, básicamente, hoy funcione en una lógica en la cual ganar elecciones es más fácil que nunca para candidatos que vienen de afuera, que nunca hicieron carrera política. Esa es la mejor forma de ganar una elección. Pero después, cuando te toca gobernar, se te empieza a deshilachar el monstruo que te llevó a las urnas. Hay algo de esto de las derechas, las izquierdas, un mismo electorado, una mesa común en algún punto. ¿Cuánto del crecimiento de estas derechas, digo, algo has dicho en relación a esto de los márgenes de frustración, tiene que ver con la lógica de los progresismos, que por ahí, en la lógica de este discurso, bueno, cuánto el Estado puede ayudar a que tengas una vida más razonable, se terminó complicando por todos un poco más amables, pero no con un cambio muy rotundo. ¿Y cuánto de eso te parece que puede estar sucediendo en Chile con el gobierno actual? Sí, yo creo que el Estado y la capacidad del Estado es una clave fundamental para entender parte de lo que está pasando en la región hoy, parte importante de lo que está pasando en la región hoy. Creo que muchas veces nosotros discutimos de nuevo en términos de izquierda y derecha como más Estado, más mercado, y el problema es el Estado que tenemos y cómo el Estado llega muchas veces al territorio, con qué implicancias, ¿no? O sea, a mí me parece claro en el caso de Milley este voto, digamos, villero por Milley, ¿no? O el voto de los cuentapropistas o del antiestatismo popular que reacciona contra los planistas, digamos, y contra la gente que vive, digamos, de la protección estatal, me parece que da cuenta, digamos, de la heterogeneidad de la llegada del Estado, la precariedad, las arbitrariedades que median esa relación y hace que, digamos, quienes debieran ser más beneficiados de un Estado presente, digamos, y con más presencia en sus vidas, reaccionen contra el Estado porque lo ven como una forma de privilegio y de reproducción de una élite política a la que desprecian. Lo mismo pasa en Perú, por ejemplo, ¿no? O sea, una economía altamente informal donde nadie tiene ningún incentivo mayor para apostar al Estado. Bueno, no hay forma de anclar una política y una estructura política o una organización política en ese contexto. A mí me parece que parte de eso es lo que pasa en Chile, sin duda, digamos, ¿no? O sea, es un sistema fuertemente desarraigado y esto le pesa tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Esto que yo te decía, los movimientos electorales, me parece que aplica también perfectamente al frente amplio chileno hoy, ¿no? O sea, es una muy buena candidatura, es un muy buen armado, digamos, electoral, pero que está... Yo siempre uso, digamos, la imagen de una lechuga hidropónica, ¿no? Tenés una lechuga muy linda ahí arriba, pero está flotando en el agua, no hay nada hacia abajo y eso genera, digamos, problemas serios de gobernabilidad, de legitimidad, de cómo sostenés esa promesa en la medida que comenzás a gobernar. En el marco de todo esto, más allá de las diversidades de todas las derechas a nivel mundial, da la sensación de un armado, o por lo menos, de una red muy potente en el marco de la derecha. Steve Bannon como una de las cabezas va viajando país por país, va visitando... Un gran armador político, ¿no? Sin duda hay redes internacionales, hay, yo diría, hay guiones, ¿no? Hay táctica de, por ejemplo, manejo de las redes sociales que es bien impresionante. Hay una comunidad epistémica, digamos, que está articulando, digamos, este movimiento y que luego se adapta a las trayectorias de los casos, y a las características del liderazgo que eventualmente emerja ahí. Pero, por ejemplo, en el caso de América Latina es muy fuerte la red libertaria, y ahí hay vínculos de hace tiempo que vienen siendo trabajados en clave de armar esta narrativa y de armar, un poco preparar este terreno, digamos, para la emergencia de estos liderazgos. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo por la entrevista, por ayudarnos a pensar y traer un poco de claridad en este mapa tan complejo. Bueno, gracias. A la orden. Gracias.